El Partido Socialista de Alcañiz nombró el sábado a su candidato a la alcaldía de la localidad en los próximos comicios municipales, José María Andreu, el único afiliado que recogió a Vales. La candidatura de Andreu se escogió con voto secreto a petición de un afiliado y contó con el respaldo de un tercio de los 97 militantes socialistas de Alcañiz. De los 33 votos, 30 fueron favorables y 3 en blanco. La verdad es que cuando uno se presenta para la candidatura es porque quiere salir y el apoyo ha sido prácticamente masivo. Ha habido gente que no ha podido venir y por distintos motivos, porque el fin de semana es un poco complicado que acude a mucha gente, pero la verdad es que me han llamado muchísima gente dándome ánimos y apoyándome. Si se hubiese votado por correo hubiese habido muchísimos más votos, pero muy contento porque además ha habido debate, he explicado mi programa, a la gente le ha gustado, ha salido muy convencida y encantado de que ahora a trabajar y a luchar por la alcaldía de Alcañiz. Hombre, yo estoy muy contento, primero por cómo se ha desarrollado el proceso, ha sido un proceso muy transparente, donde todo el mundo ha tenido toda la información, todo el mundo ha podido presentarse si así lo ha querido y además estoy doblemente contento porque José María Andrés es una persona que desea ser alcalde de Alcañiz, que ha dado un paso muy importante no solo a nivel personal, sino como agrupación y creo que tiene la energía suficiente para enfrentarse a ese reto. A partir de ahí sabemos del contexto en el cual pasa nuestro país y también nuestra localidad, sabemos de las dificultades, sabemos también de la historia de Alcañiz, es decir, que solo una vez en la historia ha habido un alcalde socialista, queremos romper con todo eso y hemos presentado a una persona que yo creo no solo es conocida en la sociedad alcañizana, porque participa mucho en su sociedad, digamos, en sus movilizaciones, sino que en los últimos años ha demostrado que está muy comprometido con su ciudad a través de la defensa del hospital público, así que creemos que es una cara visible y bien insertada en la ciudad. Andréu apuesta por un modelo de ciudad basado en tres líneas básicas, industria y comercio, turismo y una ciudad para los ciudadanos. En el momento que accedamos a la alcaldía, lo primero que voy a hacer, el primer trabajo que voy a hacer, es convocar un consejo económico y social, en el que esté integrado el ayuntamiento que tiene que liderar eso, tiene que liderar lo que es el órgano ese, lo tiene que liderar el ayuntamiento a través de su empresa pública y convocar también a los empresarios, a las asociaciones empresariales, a los sindicatos y a todos los partidos políticos que formen parte del ayuntamiento. Y todos ellos, a partir de ahí, tenemos que buscar nuevos nichos de trabajo para que los empresarios, los nuevos emprendedores que hay, que los hay muchos en Alcañiz, porque en Alcañiz somos muy emprendedores, para que tengan una línea de trabajo y ayudarles a buscar nuevas líneas de trabajo para que generen empleo para la ciudad de Alcañiz. En cuanto al turismo, sí que, bueno, en cuanto al comercio sobre todo, creemos que en estos momentos el comercio está un poco abandonado. También he propuesto, porque he hablado con muchos comerciantes y me han transmitido su preocupación, de que cuando el hospital se marche del núcleo urbano de Alcañiz, el comercio pierda mucha potencia en Alcañiz. Creo que el comercio, los talleres, los servicios públicos en general, son muy importantes en la economía de Alcañiz. Y creo que desde el momento, desde el primer día que esté abierto el hospital de Alcañiz, tiene que haber una línea de transporte, pero muy continua, entre el hospital y la ciudad de Alcañiz. Ahora, el PSOE creará un grupo de trabajo para desarrollar sus ideas y organizar asambleas abiertas con los ciudadanos. Votos emitidos, 33. Treinta votos a favor de la candidatura de José María Andréu. Tres votos en blanco. Ningún voto en contra. Queda proclamado candidato a las elecciones municipales de nuestra ciudad, José María y el compañero de Alcañiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!